Me costaba antes cuando oraba Conectarme y no lograba nada Por momentos todo me faltaba, adiós Ven, aumenta mi fe No quiero volver a caer Ven, aumenta mi fe Necesito de la fuente beber Quiero agradarte, quiero sentirte Señor Quiero estar cerca, quiero estar en tu corazón Y ser libre, y examines Y que quites, que me limpies Sin ti nada, soy nada, soy sin ti, mi Dios Un poco de ti necesito yo, Señor Para ser feliz, para ser feliz La fe es oír, es oírte a ti Sin ti nada, soy nada, soy sin ti, mi Dios Un poco de ti necesito yo, Señor Para ser feliz, para ser feliz La fe es oír, es oírte a ti Y ser libre, y examines Y que quites, que me limpies Me costaba antes cuando oraba Conectarme y no lograba nada Por momentos todo me faltaba, adiós Ven, aumenta mi fe No quiero volver a caer Ven, aumenta mi fe Necesito de la fuente beber La fe es por el oír, por el oír tu palabra Jesús